Hola, ¿cómo estás? Aquí les vamos a aprender cómo a separar hoteles dentro de Treat Advisor. Estamos en Treat Advisor y si nos vamos a poner en la parte superior hay un buscador de hoteles. Así que, por ejemplo, en el momento de ingresar, simplemente tenemos que colocar ya sea el destino o el nombre del hotel. Por ejemplo, vamos a suponer que estoy buscando hoteles en Lima, Perú. Yo, por ejemplo, pongo Lima, Perú. Sin embargo, cuando coloco la ubicación, como Treat Advisor es un sitio de revisión de hoteles, va a relacionarlo más o menos con el mismo nombre del hotel. Por ejemplo, acá pongo Villar Flores Suites en Lima, Perú. Y aquí dice que, bueno, no tienen precios disponibles para esta habitación, pero puedo consultar otros hoteles por si no. Bueno, es que estamos en el hotel que hemos puesto el nombre, por ejemplo. En el lado derecho hay una serie de sugerencias, que son los hoteles que tienen más revisiones y tienen mejores rankings. Por ejemplo, acá nos están sugiriendo el Mario u otros hoteles. Entonces, hago clic, por ejemplo, aquí donde dice Mostrar Precios. Selecciono el hotel, por ejemplo. Y si nos damos cuenta, salen diferentes buscadores. El mismo buscador de Marlott y otros buscadores de otros sistemas que son afiliados a Treat Advisor. Entonces, hacemos clic donde dice Mostrar Precios. Apenas damos clic donde dice Mostrar Precios, se van a abrir ventanas paralelas con los diferentes buscadores. Por ejemplo, hago clic en Mostrar Precios. Y si nos damos cuenta, va a salir, por ejemplo, en Despegar, por ejemplo, sale para poder separar la habitación. Aquí sale el precio. Sale en la misma página del Hotel Marriott. Se van a abrir diferentes precios también. Ustedes están viendo que en Booking.com también salen los precios también. Lo que se recomienda en este caso es que primero estemos en el sitio de revisión, en el hotel que tenga más revisiones, veamos las críticas. Y luego, en cualquier momento, podemos hacer clic donde dice Mostrar Precios y encontramos la tarifa que más adecua a lo que nosotros queremos. También es importante que sepas que además de buscar los diferentes motores de búsqueda, siempre vas a poder también acceder a la página del hotel. En la parte superior izquierda, puedes ver directamente la página del hotel y también puedes ver las diferentes ofertas del hotel que tiene en ese momento. Es importante que sepas que también hay bastante revisión falsa entre los advisors. Eso no lo vamos a negar, hay bastante revisión falsa. Tú mismo te puedes dar cuenta si alguna revisión es verdadera, es coherente. Y de acuerdo a tu decisión y a la foto y a las diferentes variables que te encuentres, una vez que estés dentro del hotel de tu preferencia, simplemente haces clic en su página web o en los motores de búsqueda que te recomiendan para encontrar el mejor precio. Bueno, es todo con nosotros. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Hasta luego.